Información internacional, finalmente el presidente Barack Obama anunció la reforma de la ley migratoria que va a beneficiar a 5 millones de indocumentados. Lo hizo por decreto, por lo que fue duramente criticado por la oposición. Obama, escucha, estamos en la lucha. En la luz del resultado electoral en el que perdió la mayoría en ambas cámaras legislativas y el voto castigo de los hispanos por las promesas incumplidas, el presidente Barack Obama apeló a un decreto para flexibilizar la situación de los indocumentados que viven en los Estados Unidos. Durante el anuncio televisivo, Obama destacó la mejora que significará para las familias con hijos nacidos en el país y el freno a las deportaciones de aquellos que cumplan con los requisitos. Until that happens, there are actions I have the legal authority to take as President, the same kinds of actions taken by Democratic and Republican Presidents before me that will help make our immigration system more fair and more just. So we're going to offer the following deal. If you've been in America for more than five years, if you have children who are American citizens or legal residents, if you register, pass a criminal background check and you're willing to pay your fair share of taxes, you'll be able to apply to stay in this country temporarily without fear of deportation. You can come out of the shadows and get right with the law. El decreto tendrá validez temporal y no implicará una reforma cabal de la cuestión inmigratoria que solo puede hacer el Congreso, pero traerá alivio a millones de extranjeros que residen sin papeles y están impedidos de trabajar legalmente. En cuanto a las deportaciones que Obama incrementó en estos años, continuarán para aquellos que tengan antecedentes, representen riesgos a la seguridad o hayan ingresado al país después de 2010. Tras calificar al presidente de Monarca por el decreto que modificará el estatus de muchos inmigrantes, la oposición republicana prometió que habrá una dura respuesta desde el Parlamento. ¡Sí se puede!